La pregunta número 9 fue presentada por un estudiante anónimo de filosofía inglesa, por tanto la veremos. Está de acuerdo con la expresión revolución chomskiana y si lo está, ¿qué aspectos de su trabajo considera usted más revolucionarios? El aspecto de la revolución de la revolución es de Tom Kuhn, que es un amigo de mi, y nos desagradores un poco a poco. No creo que hay muchas revoluciones de la revolución, la revolución de la revolución, la de la teoría de la revolución, la de la teoría de la revolución, pero la mayoría de los cambios son pequeños modificaciones, y no creo que hay ninguna revolución en la revolución. Como el estudio de la lengua, es en mucho too primitivo a la stage. Hay nuevas formas de entender los problemas de la revolución. En el 20 de la época, se convirtió posible a considerar estos problemas, a poner estos problemas en el domínio de la investigación de la investigación. Y desde entonces, hay muchos cambios de cambios, pero no se llamó ninguna de ellas una revolución. Gracias. 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 Gracias.